Ma, si querés hablar, hablá, porque yo me voy a tener que ir al colegio en algún momento, ¿no? Sí, 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 voy a hablar. Amor, ¿vos estuviste con una chica? Sí. Bueno, no sé. Ay, Roma, ¿sí estuviste o no estuviste? Me chapé a Miranda ayer, pero nada, por... Te chapaste. O sea, digo que es un beso, no es que después... ¿Qué? ¿Qué? No, solamente un beso. Sí. Ah. Solamente un beso. Ok. ¿Por qué? No. ¿Vos nunca le diste un besito a alguna amiga tuya? Ay, Roma, no, no le di un beso a una amiga mía. Bueno, no es tan grave tampoco. Ma, siempre me rompés que no voy al colegio. Bueno, ahora estoy yendo y voy a llegar tarde. ¿Cuántas veces llegás tarde? Una vez... ¡Stop! Necesito que hablemos. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que desde que murió papá, todos nos vimos obligados a cambiar. Sí, fue un quilombo, es un quilombo. Claro, por eso. Una situación tan dolorosa nos lleva a veces a estar confundidos. ¿Confundidos con qué? Con todo. Perdón, yo no estoy confundido. Capaz no te das cuenta, Sebas. ¿De qué no me di cuenta? Má, me está dando vueltas desde la mañana. Lo que quiero decir es que a veces una situación tan dolorosa, tan traumática, nos lleva a preguntarnos quiénes somos, qué queremos. Lo que antes nos gustaba deja de gustarnos, queremos a la derecha, vamos a la izquierda, perdemos el rumbo. Eso quiero decir. ¿A vos te gusta Roma? Sí, me gusta Roma, pero también me gustan nuestras personas. ¿Cuándo te referís a otras personas, chicas o chicos? Má, ¿qué importa? Bueno, hay una diferencia, hijo. No, no hay ninguna diferencia. Somos todos personas, somos todos alma. Má, má, dejemos de etiquetar, por favor. Me voy al colegio. Chao. No, 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 no entiendo. ¿Tiene que ver con el veganismo, Cebis? Che, ¿cómo es? ¿Qué cosa? Besar a una chica. Ay, má, ¿qué es esa pregunta? ¿Es lo mismo que darse un beso con un chico? ¿Es un beso? En fin. Sí. Bueno, lo mismo no es. Porque, o sea, no, digo... Ay, ¿qué te está pasando? ¿Te pusiste un poco nerviosa? No, 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 porque estoy pensando... Estás pensando, estás analizando la situación de darse un beso con una persona de tu mismo género. Sí. Bueno, má, te recomiendo que si tanta intriga te da, chapate una vida tuya, ¿no? Me parece la mejor opción. Bueno, chao, te amo.